Es imposible que me vuelva a pasar otra vez Y que tropiece como siempre Si no lo hice, me aliento con tu calor Que en dos minutos te vi lo peor Mis ojos negros me dijeron adiós Y mi conciencia me robó la razón Si todo sigue como antes Quizás me pierdas de vista al amanecer Hoy por tu voz, muero por ti Revolución, hueles así Por la noche la parte de atrás del hotel Desnudos como animales De a mi cabrón a tu respiración Los libros de cintura para abajo Todo aquello por lo que luchar Lo olvidamos en la calle Si todo sigue como antes Quizás me pierdas de vista al amanecer Oigo tu voz, muero por ti Revolución, hueles así Oigo tu voz, muero por ti Revolución, hueles así Eres así Eres así Oigo tu voz, muero por ti Oigo tu voz, muero por ti Revolución, hueles así Revolución, hueles así Gracias por ver el video.